Hola, yo soy Avirazán, vidente mexicano, canalizador de los extraterrestres santacaranos y canalizador del grupo pirámide. El tema del día de hoy es la ley de la reciprocidad. La ley de la reciprocidad es una de las columnas de la creación. Dicta que tú debes recibir en carne propia aquello que hagas a los demás. Pero si lo que haces es darles una oportunidad, protegerlos, aconsejarlos, si lo que haces con los demás es alejarles un peligro, darles recursos para que sigas los caminos, en virtud de la misma ley de la reciprocidad, también lo estás haciendo contigo mismo. En los procesos del perdón, lo primero que deben hacer las almas es reconocer cuál fue la causa por la que se desviaron de lo debido. Es una reflexión indispensable en planos espirituales exigida por los guías después de haber terminado la vida física. Deben someterse a los castigos que correspondan, es decir, a las penitencias. Deben generar la intención firme de que ello no vuelva a ocurrir. Cuando el alma ha sobrepasado a causa de sus transgresiones con mucho lo que pudiera pagar en la vida en que cometió la falta, los guías lo primero que hacen es someterla a castigos en el astral, en su cuerpo espiritualizado, poniendo al alma en posiciones sumamente forzadas como por ejemplo mejilla con rovilla, colocando al alma en silencio, en sitios congelantes, nauseabundos o en cercanía con entes de tiniebla que dan terror. Los guías espirituales de luz que son guardianes imponen ese tipo de disciplinas y castigos y penitencias inmediatamente después de que el alma acaba de regresar al astral después de su vida. Obviamente, si es que lo merece o lo ha provocado. Ello independientemente del castigo que tal alma tuviera que pagar en planos de oscuridad, o sea, ese castigo venía después. Las almas viven en sus periodos vitales acompasadamente, entrando a vidas humanas, saliendo de vidas humanas, entrando a planos espirituales y permaneciendo en ellos, todas las almas de un grupo espiritual juntas, exacto como una generación de alumnos en una escuela, todos entrando, todos saliendo, todos entrando, todos saliendo, todos aprendiendo, todos esperando, etcétera, sí, todos juntos. Las almas que han generado deudas que ameriten castigos y por ende retrasos en su desarrollo espiritual por haber quedado en planos de oscuridad, quedan desfasadas respecto a las demás almas que caminan en sus caminos espirituales sin mancha. Así que un alma que ha generado deuda espiritual termina perdiendo el contacto y la compañía de las almas que le son acompañantes de su grupo espiritual, es decir, se quedan solos. Cuando ha terminado de pagar fuertes deudas espirituales en planos de tinieblas, en su regreso a continuar sus caminos de aprendizaje en vida humana y también en su regreso hacia la luz espiritual, están en el astral con aspectos muy repulsivos, como si fueran personas que más bien han salido del renaje, con esa apariencia de enfermedad o de cicatrices muy repulsivas. Se ven almas jóvenes en grupo, acompañadas por una alma anciana muy repulsiva, la cual va a procurar continuar en la luz con su camino de vidas que quedó truncado por sus transmisiones espirituales. Es que de todas maneras las almas tienen que continuar evolucionando, en ese caso en particular en un regreso hacia la luz espiritual. Hay personajes en nuestro mundo humano, a los que tienen se les nota que pasaron por planos de tinieblas espirituales de pago en experiencias vitales anteriores y se reincorporaron a la luz. Su índole es mucho muy diferente, su mirada, su aspecto, por más que ello no se note porque fuera atribuido a causas humanas. Las deudas espirituales más bien son pagadas en parte para irles aligerando el peso. Se pagan en parte en ejercicios espirituales, trabajando con guías, trabajando con almas en pena o con almas en castigo, trabajando con coros en el astral o coros que cantan, sufriendo penalidades, deficiencias, maltrato, orfandad o miseria en vidas humanas sucesivas, pero todo ello digamos como adelanto de pagos espirituales, los cuales al irse acumulando es como si un deudor fuera abonando pequeñas cantidades para irle restando tabaño a su deuda. El único camino posible para un alma en la luz espiritual, es decir, el bien, el respeto y el amor, puesto que las tinieblas lo que hacen los demonios con las almas es ponerles apodos referentes al ente de tinieblas y además hacer que las almas se autodestruyan. En las tinieblas un alma ya no es un alma, sino el cascarón de lo que alguna vez fue un alma. El Padre Nuestro ruega a Dios para que nos proteja a las almas del mal. Por desgracia el mal puede comenzar con una fatal decisión o acción que lleva al alma a comprometerse. Primero un robo, después provocar heridas importantes, enseguida cometer un asesinato. Es una escalera fatal de escalones descendentes. Pero siempre el alma se ve en la exactamente la misma necesidad que le impone la ley de la reciprocidad. Tú tienes que experimentar en carne propia aquello que hagas a los demás. Así es que las almas que vienen de regreso a la luz espiritual tienen que pasar por las exigencias de la ley de la reciprocidad. Las palabras de Nuestro Señor Jesucristo son ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Todos aquellos que hemos visto con los lustros recientes grupos del crimen arrebatarse las riquezas por medio del asesinato no respetan que ellos mismos también son almas. Y que existe la ley de la reciprocidad que obliga a que tú tienes que experimentar en carne propia aquello que hagas a los demás. Que la distancia que has recorrido para generar el mal es la misma distancia que tendrás que recorrer para regresar al perdón y a la luz. Y evitar pecados como el parricidio por ejemplo el asesinato de los padres. Puesto que en tales casos llega el alma con Dios a pedir perdón y Dios le responde ahorita no tengo tiempo vente dentro de un mes. Si algo hay que hacer para pedir perdón en los mundos espirituales y de los guías es esperar a que ellos atiendan al alma que lo solicita. No olvides que si lo que haces es proteger a una persona, darle consejo, ayudarla en su camino si le procuras medios o recursos que necesita para continuar lo estás haciendo contigo mismo. Que la única actitud que puede tener cualquier alma de cualquier mundo, de cualquier dimensión, de cualquier universo es la siguiente, Señor respeto tu mundo, tú mandas, tú tienes la razón.